En 2026 no habrá elecciones. Editorial Los Irreverentes. Que el mercenario Carlos Alonso Lucio, un criminal nato, un delincuente que ha estado involucrado con todas las estructuras terroristas posibles, se ha catalogado como un analista fiable para comprender al petrismo, que es una muestra de la pobredumbre moral que carcome a Colombia. No hace falta que Lucio o su esposa, la corrupta Vivian Morales, adviertan sobre la inminente perpetuación de Petro en el pueblo. Estos individuos, que no han sido castigados por la justicia, merecen ser sancionados por la sociedad y condenados a los tracizo. Superado el asunto de esa pared a lampones, es menester enfocarse en algo que es tremendamente preocupante. La creencia en el grado de certeza de que en 2026 no habrá elecciones presidenciales en Colombia. El mecanismo que utiliza Petro para darle un serpazo a la democracia es lo de menos. Lo importante es el qué y no el cómo. Debe reconocerse que el presidente de Colombia es un tipo muy hábil, no en vano creció y forjó su personalidad en las pilas del terrorismo. Sabe vivir en la clandestinidad, pero sobre todo tiene experiencia en la lidia de mafiosos, genocidas, salteadores de caminos y ejecutores de delitos varios. Con todos ellos ha hecho causa común a lo largo de su vida. Para alguien capaz de asesinar, descuartizar, violar, desaparecer, extorsionar, secuestrar, desconocer el límite de un periodo presidencial es cosa de niños. Al decir popular, quien puede lo más, puede lo menos. Y para tener a la maniquea clase política colombiana ocupada, Petro se ha encargado de lanzar globos al aire. Un día asusta con el coco de la constituyente. Al otro, rompe relaciones diplomáticas con Israel. Luego desaparece para entregarse a sus vicios y depravaciones. A los pocos días vuelve a saberse de él por cuenta de alguna arbitrariedad o de una amenaza contra los empresarios colombianos. Mientras tanto, su familia y colaboradores más cercanos andan muy ocupados conjugando el verbo robar en primera persona. Tanto en singular como en plural y en presente indicativo activo. No hay que caer en la trampa que pone Petro. Claramente intentará convocar a una constituyente por decreto. O procurará pasarse por la paja las decisiones judiciales contrarias a sus intereses corruptos. Hay que estar muy atentos a lo que suceda con la discusión en la Corte Constitucional respecto de la reciente aprobada reforma pensional. Donde son evidentes los vicios de forma y de fondo. Suficientes para que se decrete la inexactibilidad de esa norma. Petro acatará el fallo o incendiará el país desde el balcón de la Casa de Nariño y ordenará que sus fuerzas de choque, la banda terrorista primera línea, monte en un cerco alrededor del Palacio de Justicia. No dejará de polarizar, mire amedrentar a los grandes empresarios y banqueros del país. Pero quienes dicen ser sus opositores solo deben enfocarse en un asunto. Evitar el golpe de Estado y asegurar, en la medida de las posibilidades, que haya elecciones presidenciales libres en 2026. Quizás sea posible evitar que Petro se eternice en el poder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!